Alexi Santiago, nuevo campeón mundial del Consejo Mundial de Bolsao, el Sogallo, originario de Phoenix, Arizona. El Weaver, el Weaver. El Weaver, el Señor. El Weaver. Ladies and Gentlemen, I want to give you one more order, so I can have your chance of place, the WBC saw a fit.